Hola, un gusto que nos acompañe en este programa Impacto Positivo, uno de una serie de seis programas en los cuales estaremos hablando acerca de la Universidad Tecnológica, sus carreras y todos los beneficios que esta tiene para ustedes. En esta oportunidad no estoy solo y me acompaña Edna Orellana. Qué gusto que nos acompañen en Impacto Positivo. Para esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Facultad de Ciencias Empresariales de la UTEC. Es la facultad más grande de la universidad y para eso contamos con la presencia de estudiantes dentro de esta facultad. Nos acompañan ahora David Alejandro Orellana Pérez, de 24 años de edad. Es estudiante de la licenciatura en mercadeo, cursa décimo ciclo, es emprendedor, con negocio propio, es instructor en varias asignaturas de la carrera y es organizador además del evento Antibulling 2014. También nos acompaña Brenda Vanessa Anaya Portillo, bienvenida, de 21 años de edad, quien es estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas con énfasis en inglés y en este momento está cursando su octavo ciclo. Así es. También nos acompaña Marvin Misael Méndez Flores, de 28 años de edad. Él estudia la licenciatura en Administración de Empresas, está cursando ya su preespecialización en inteligencia de negocios. Trabaja también en una institución financiera. Bienvenido, muchas gracias. Ahora para conocerlos lo importante es preguntarles ¿por qué la Universidad Tecnológica? Bueno, pues es un gusto estar acá. Seleccioné la Universidad Tecnológica pues por varios motivos. Me llamaba la atención, aparte de los horarios, tuve la oportunidad de ser invitado a la universidad para poder hacer el tour universitario. Eso fue interesante, la verdad. Nos demostraron los lugares de la universidad, sus edificios. Ahí es donde usted conoció la universidad. Sí, sí. Fue la primera vez que yo había venido a la universidad y fue muy especial. Fue el tacto que tuvieron las personas que nos dieron el tour. Aparte de eso fue la facilidad que nos dio la universidad, la institución donde yo estaba estudiando, que nos hicieron una especie, como un descuento en la matrícula. Entonces, eso fue también un valor agregado que nos dieron. Eso lo terminó de convencer. Sí, eso. Y aparte que también por mi familia, que mis hermanos también estudiaron acá, eso fue como un conjunto de cosas. Ah, qué bueno. Mira, toda la familia está con nosotros. Excelente. Bueno, Brenda, nos gustaría que nos platique dentro de la carrera. Siempre existen logros, dificultades. Platícanos un poco acerca de tus principales logros que has obtenido durante tu estadía en la UTEC. Bueno, principalmente uno de mis principales logros ha sido como crecimiento personal. Sí. Ya que la universidad tecnológica no solamente imparte valores para hacernos crecer laboralmente, sino que también como personas, para ser personas de bien a la sociedad. Entonces, eso ha sido uno de mis mayores logros. Poder practicar los valores que, como la universidad tecnológica, nos inculcan a cada uno de nosotros. Y como dificultades, considero que siempre hay. Pero debemos tomar esos retos como oportunidades. En mi caso, yo estudié bachillerato general. Y en mi carrera en el Pensum hay carreras de contabilidad. Entonces, yo lo di al principio como un reto. Pero como te repetía anteriormente, cuando uno ve los retos como oportunidades, uno puede salir adelante. Y ahora ya no lo veo como una dificultad, sino que lo veo algo que me puede ayudar en mi crecimiento profesional. Excelente. Qué bueno que haya podido superar esas circunstancias. Marvil, en tu caso, tú estás en una preespecialización. Correcto. ¿Qué podrías decirle a todas aquellas personas que están empezando su carrera o que quieren estudiar con nosotros? Por lo menos tú, que ya vas casi de salida. Claro. La verdad es que dentro de la universidad se dan muchas cosas muy buenas donde cada uno de los estudiantes pueden aprovecharlas. Claro. Una de esas es el tiempo con el que contamos las personas que elaboramos. Pues muchas veces vamos buscando eso. También flexibilidad en los horarios para poder estudiar. Y la verdad es que, aunque a veces es difícil llevar las dos cosas a la par, estudiar y trabajar, la satisfacción se siente al final. Y como tú decías, estar ya en una preespecialidad es un logro más. Es algo que se siente muy satisfactorio aprender algo adicional a tu carrera. Claro. No solamente quedarte con lo propio de la carrera, sino irte un poquito más allá. Y es algo que la universidad nos está brindando, pues, buscar algo más adicional. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción dentro de la UTEC, dentro de las carreras, con los compañeros? Platícanos de eso. Pues fíjate que es un nivel bastante grande. La verdad que desde que entré a la universidad siempre me ha gustado. He conocido muchas personas que me han ayudado mucho a seguir adelante, a no detenerme. Obstáculos, como decía Brenda, existen. Pero el mismo compañerismo, los mismos catedráticos, las personas con las que uno está alrededor, hacen de que esas situaciones se disuelvan un poco y tener más garras para continuar. La verdad que he tenido muy bonitas experiencias dentro de la universidad y es algo que a uno lo llena. Nos alegra mucho. Brenda, en este caso tú elegiste la administración de empresas con énfasis en inglés o bilingüe. ¿Por qué está esta carrera y no las tradicionales administraciones de empresas? Bueno, principalmente considero que la Universidad Tecnológica se ha innovado con lo que es la amplia gama de carreras que ofrecen. Ahora en la actualidad el mercado laboral no solamente se basa en algo básico, sino que ahora tienen un valor agregado. De la misma manera escogí esta carrera porque no solamente lleva la administración de empresas normal, sino que también va acompañado de un inglés de negocios. No solamente basado en un lenguaje técnico, sino que también incluyen lo que es un nuevo vocabulario para manejar reuniones financieras, para manejar negocios. Y eso es muy importante porque ahora en el mercado laboral, si uno está buscando trabajo, ve el inglés como algo que es un requisito. Entonces es muy importante llevar las dos cosas a la par. Y considero que la universidad ha hecho muy bien en expandir las opciones de carreras que uno puede elegir. ¿Te sientes satisfecha? Por completo. Qué bueno que así sea. Bueno, David, tu carrera sin duda alguna tiene muchas exiges, pero también así aporta la sociedad. ¿Tú de qué manera consideras que puedes impactar en la sociedad a través de tu carrera? Bueno, dentro de la carrera hay varias materias que lo impulsan a uno, lo motivan a que también tenga un poco más de tacto con las personas, poder ser un poco más allegados a ellas y no quedarse solamente lo que la universidad me da para mí, sino que yo también cómo le voy a retribuir a la sociedad. Entonces, dentro de esas materias hay unas que nos motivan y el camino es en pro a la sociedad. Entonces, en ciertas ocasiones se llevaron a cabo actividades, por ejemplo, con ancianos en su momento, también actividades en las cuales se convocaban a jóvenes a integrarlas en el deporte y así varias formas de poder contribuir a la sociedad. Quiere decir que tú, a este momento de la carrera, ya has tenido un acercamiento con estos jóvenes o con la sociedad en sí. O sea, ya has tenido la oportunidad de poder conversar con ellos y de aplicar tus conocimientos. Sí. Es más, la ocasión que fue como la más especial, digamos así, fue una vez que fuimos a un hogar de ancianos y nos tocó organizarle una jornada bien entretenida hacia ellos, fue hacerles comida, hacerles sentir especial. Entonces, son esos pequeños detalles que lo hacen a uno, sí, progresar y crecer, pero también no olvidarse de que hay personas que también necesitan de otras personas. Qué bueno. En este caso, jóvenes, quizás todas las aportaciones que ustedes nos dan es importante que nosotros podamos saber de qué forma estamos impactando en la sociedad. Y para impactar en la sociedad tenemos que estudiar y tenemos que poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en clase. En este caso, hoy, para recordarles a las personas que nos están viendo desde su casa, estamos hablando acerca de las carreras de la Facultad de Ciencias Empresariales. Y por ese motivo, los invitamos a estar pendientes del programa y luego del corte podamos conocer más de la facultad. Muchas gracias. Más que una universidad. Es ejercer la profesión que amo. Es aprender del mundo. Es estudiar lejos como si estuviera cerca. Más que una universidad, es un impacto para el país. Estudia en la universidad que impacta en la sociedad. Universidad Tecnológica de El Salvador La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica está comprometida con la formación profesional de sus estudiantes, poniendo a su disposición las herramientas y recursos necesarios que les permitan cumplir con las exigencias del mundo empresarial. Licenciaturas en Administración de Empresas Administración de Empresas con énfasis en Computación Administración de Empresas Turísticas Contaduría Pública Mercadeo En la UTEC estamos siempre atentos a lo que el mercado profesional demanda. Tenemos para ti carreras con énfasis en idioma inglés, requeridas tanto por empresas locales como multinacionales. Se trata de las licenciaturas en Mercadeo Bilingüe y en Administración de Empresas Bilingüe. La UTEC es pionera en una modalidad de estudio que te permite hacerlo desde tu casa, oficina o cualquier lugar en que te encuentres por medio de sus carreras virtuales en el área de Ciencias Empresariales. Licenciaturas en Administración de Empresas Mercadeo Contaduría Pública y en Administración de Empresas con énfasis en Computación Además, puedes optar por las carreras técnicas en Administración Turística y en Mercadeo y Ventas Para tener una aproximación al ambiente profesional y propiciar así la formación de competencias en sus estudiantes la Facultad de Ciencias Empresariales cuenta con simuladores de negocios programas informáticos que, mediante ecuaciones y funciones matemáticas dinámicas simulan el mundo real de los negocios y permiten que los estudiantes experimenten las consecuencias de sus decisiones y las de sus competidores. Estos simuladores son una novedad en los procesos de aprendizaje de las carreras empresariales y recrean situaciones en áreas como Mercadeo, Gerencia Global, Producción, Ventas, Finanzas, Contabilidad y Logística. Con estos simuladores de negocios, el trabajo en equipo es esencial ya que los estudiantes forman empresas que compiten contra las de sus compañeros en un ambiente de sana competencia. En la Facultad de Ciencias Empresariales le apostamos al espíritu emprendedor por lo que impulsamos el Programa de Fomento al Liderazgo Emprendedor que te capacita en la creación de planes de negocios. En virtud de ello, desarrollamos la Feria CREAUTEC, actividad formativa en la que los estudiantes crean empresas y desarrollan productos. Proyectos como las Ferias de Turismo y Festivales Gastronómicos brindan experiencia práctica a los estudiantes y les permiten mostrar sus logros en el área de la gastronomía nacional e internacional. Si tu inclinación es hacia el mundo empresarial y de los negocios, la UTEC te ofrece las carreras. El resto depende de ti. Estudia en la universidad que impacta en la sociedad. Estudia en la UTEC. Gracias por continuar con nosotros. Acabamos de ver un poco más de la Universidad Tecnológica y la Facultad de Ciencias Empresariales. Para hablar un poquito más de estas carreras nos acompaña la decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, la licenciada Cristalina Canales de Ramírez. Ella es licenciada en Administración de Empresas y posee una maestría en Administración de Empresas por el Incae Business School y otra en Tecnología Educativa por el Instituto Tecnológico de Monterrey. En el campo profesional se ha desempeñado desde puestos operativos hasta la alta gerencia. Es una persona apasionada por el medio ambiente y la tecnología y es la coordinadora del programa ambiental UTEC Verde. Licenciada, qué bueno que esté con nosotros compartiendo un poco más de la facultad en ese programa. Bueno, muchas gracias Mario. Feliz de compartir con los televidentes de Canal 33 en este programa Impacto Positivo. Es una alegría enorme para mí estar aquí con ustedes este día. Qué bueno, y es que sabe que muchas de las personas nos preguntan y hacen referencia a qué carreras son las que la universidad tiene y en este caso tenemos muchas que tienen que ver con inglés y de forma virtual y quisiera que me hablara un poquito más de ellas. Bueno Mario, para nuestros televidentes pues quiero informar que la facultad cuenta con 14 carreras, cuatro de ellas son totalmente virtuales, es decir que es una modalidad 100% en línea. También disponemos de dos carreras con énfasis en el idioma inglés que son mercadeo y administración de empresas. Dentro de las carreras virtuales contamos con mercadeo que está en la modalidad virtual, administración de empresas. También tenemos una administración de empresas con énfasis en computación y la carrera de contabilidad que es una carrera que recién acabamos de abrir en esta modalidad. Ah, qué bueno saberlo. En este caso cuando nosotros hablamos acerca de las carreras virtuales o las carreras con énfasis en inglés y porque la demanda es mucha en este momento para estas carreras, a veces es importante saber y que nuestros televidentes puedan conocer cuáles son como la forma o la metodología en la cual nosotros podemos desarrollar estas carreras. Me gustaría que nos contara un poquito de ello. Bueno, sí, de hecho la demanda por estas carreras está creciendo. Como no tienes idea, Mario, los estilos de trabajo, los estilos de vida de las personas hoy en día no les dejan mucho tiempo para prepararse. Entonces es aquí en las carreras virtuales donde ellos encuentran una opción para continuar capacitándose sin sacrificar su trabajo ni sacrificar el tiempo con sus hijos. En la modalidad virtual las ventajas son que pueden acceder desde donde estén, pueden hacerlo desde sus casas, desde el parque, desde la playa. De hecho pueden estar de visita con la familia y pueden accesar a la plataforma de la que dispone la universidad, pueden hacer sus exámenes en línea, pueden descargar sus clases, las actividades evaluadas. Entonces esto permite una gran flexibilidad para el nuevo estilo de vida de la sociedad salvadoreña. Claro. Y perdón, y es que como estudiante uno hace su tiempo. Debo entender que eso es lo que usted me dice. Ellos pueden elegir en qué momento van a estudiar, a las horas que van a estudiar, ¿verdad? Exacto. En la modalidad virtual, si alguien quiere conectarse a medianoche, a las dos de la mañana, que ha salido de trabajar y le queda tiempo para entrar a la plataforma, perfectamente puede hacerlo. Es decir, el estudiante en esta modalidad tiene la total, digamos, autonomía para decidir en qué momento puede él accesar a la plataforma, a su aula, a revisar sus actividades. Entonces, sí hay un calendario, ¿verdad?, que hay que respetar, que por lo general los maestros en esta modalidad dejan las tareas cada semana. Claro. Y es que con relación a esto, en este momento nos acompaña también parte del grupo de estudiantes que estudian en su facultad y tenemos a Marvin, quien es también una persona que está estudiando en este momento y está trabajando también. Entonces, él no se decantó por una carrera virtual, pero sí por una carrera presencial. gustaría que nos contara tu experiencia en cuanto a cómo combinar estudio y trabajo. Es un poquito complicado, la verdad, el hecho de estar trabajando y estudiando, pero como la misma carrera de nosotros lo menciona, ¿verdad?, una administración. Entonces, uno también aprende a administrar lo que es el tiempo con el trabajo y con los estudios y poco a poco se va saliendo. La verdad es que, como les decía anteriormente, es un poquito complicado al inicio, pero a medida vez uno se va adaptando. Hay que tener la actitud para hacerlo. Exactamente. Eso es algo primordial, tener una excelente actitud para poder hacer las cosas bien. Si no, no las harás bien. Qué bueno. Y es que no solamente hablamos de carreras virtuales y también hablamos de carreras con énfasis en inglés, sino también de emprendimiento. Y eso es algo que la facultad lo hace increíblemente. Sí. De hecho, somos líderes en el país por tratar de desarrollar la cultura emprendedora. Fuimos los organizadores de la competencia nacional de planes de negocio emprendedores del futuro hace dos años y continuamos siendo los líderes en este tema, ¿verdad?, por nuestra universidad. Cada año, pues, se forman más de mil jóvenes en temas de emprendimiento. Cada ciclo también hacemos una feria de emprendimiento, lo que nos hace estar sumamente comprometidos con el tema de emprendimiento. Desde agosto contamos también con un centro de desarrollo para la micro y pequeña empresa, un CDMIPE, que hemos, pues, establecido un convenio de cooperación con la CONAMIPE. Este centro, pues, va a venir a apoyar la práctica que hagan los estudiantes en los últimos ciclos porque van a tener la oportunidad de apoyar a algunos micro y pequeños empresarios, pues, que son asesorados directamente por el CDMIPE. Así que el tema de emprendimiento en la facultad es una prioridad. Es el ADN. Sí, es el ADN. Y es que también aquí tenemos a un estudiante de mercadeo que él nos podría decir también qué es lo importante del emprendimiento. Pero usted tiene un negocio, ¿no? Sí, sí. Este es un negocio de servicio de banquetes. Ah, qué bueno. Y, pues, en la carrera va adquiriendo uno también carácter. Y creo que ese es el detonante cuando uno quiere emprender, tener el carácter y tener la actitud, porque todo eso se va formando y ya uno va decidiendo cómo quiere llevar el negocio. Y la ventaja es que como uno decide, uno sabe con qué calidad lo va a hacer. Y ya como una formación académica, pues, todavía lo facilita más. Qué bueno. Y es que también, aparte, tenemos mercadeo, administración, pero administración con énfasis en inglés o bilingüe. En ese caso, Brenda, ¿qué mensaje podrías darle tú, en este caso, a la decana, de lo que te ha significado la carrera? Bueno, pues, primeramente, felicitarlos por abrir más opciones de carreras estudiantiles y, bueno, a seguir adelante. Y lo que podría seguir diciendo es que, primeramente, Dios, más adelante, también no solamente se puedan especializar mercadeo y administración de empresas con el idioma inglés, sino que también ampliarlo a las demás carreras para que también puedan contar con ese conocimiento del lenguaje del idioma inglés que ahora es tan básico. No solamente en nuestro país, sino que también muchas veces uno busca oportunidades en el exterior y es muy importante tener esa base. Para rescatar lo que decía Brenda, yo sé que ya estamos cortos de tiempo, pero, este, de hecho, ahorita tenemos ocho estudiantes en el exterior en programas de movilidad porque el estudiar carreras con énfasis en el idioma inglés les ha abierto puertas para aplicar a estos proyectos internacionales de movilidad. Así que, Brenda, tu sugerencia hace de tomar en cuenta. Ya está retomada. Eso quiere decir que la tarea que le puso ya la cumplió, decana. Qué bueno que podamos contribuir o impactar positivamente en la sociedad y es por ello que le pedimos que siga en sintonía de este programa. Luego del corte vamos a ver más de esto. Más que una universidad Es ejercer la profesión que amo Es aprender del mundo Es estudiar lejos como si estuviera cerca Más que una universidad es un impacto para el país Estudia en la universidad que impacta en la sociedad Universidad Tecnológica de El Salvador Gracias por quedarse con nosotros acá en su programa Impacto Positivo Vamos a continuar conociendo un poco más acerca de la Universidad Tecnológica Para esto nos visita en esta ocasión la licenciada Claudia Membreño Voy a leerles un poco acerca de su currículum para que la conozcamos un poco más Ella es licenciada en Psicología General Egresada en una maestría de Psicología Clínica y Salud Mental de la Universidad de León en España Es también encargada de la Clínica Itinerante y de Proyección Social de la Escuela de Psicología de la UTEC Cuenta con una experiencia en el campo de psicosocial y en prevención de violencia Catedrática de las materias básicas de la carrera de licenciatura en psicología Y encargada de talleres estudiantiles de la Cátedra de Desarrollo Individual Tiene estudios especializados en problemas de aprendizaje y en manejo y prevención del VIH-SIDA Intervención de crisis y situaciones de desastre en pedagogía hospitalaria Ha recibido múltiples reconocimientos por organismos internacionales como Médicos Sin Fronteras y Change de USAID Como docente, imparte clases a nivel universitario Bienvenida licenciada, es un gusto que esté con nosotros en esta oportunidad Igualmente, muchas gracias por la invitación Me siento muy contenta de compartir este día con la comunidad educativa Bueno, para esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del compromiso personal para los estudiantes Es importante empezar por el plan de vida de los estudiantes, licenciada ¿Cómo ellos van a armar su plan de vida? ¿Cómo lo van a estructurar? Es importante que cuenten con esto Sí, cuando hablamos de plan de vida pues estamos hablando de una prescripción ¿Verdad? O de un programa a futuro ¿Verdad? Sobre la base de lo que queríamos y sobre la base de lo que queremos lograr Y hasta donde nos vemos, esto tiene que ver mucho en relación a la planificación en tres áreas ¿Verdad? El área social, el área laboral y el área familiar Que es la dinámica básica del ser humano ¿Verdad? En la medida que ellos han venido en su programa de educación universitaria También han llevado a la par una evolución cognitiva y emocional ¿Qué quiere decir? Piensan y sienten en relación a su forma de pensar En relación a su forma de sentir, acompañada del proceso académico ¿Verdad? Que parte de una orientación vocacional Que parte de un autoconocimiento de lo que nosotros conocemos sobre nosotros Pues igualmente ese desarrollo nos va a llevar a lo que queremos para el futuro Muy bien ¿Verdad? Bueno, un plan de vida, lo podemos decir así Pero ¿para qué sirve? ¿Qué es? ¿En qué beneficia a los estudiantes? Ah bueno, el plan de vida, tal como le decía Un plan es una organización de todas las áreas Que tiene que ver con nuestra forma de pensar, sentir y actuar ¿Verdad? Muy bien En relación a los resultados que quiero obtener Nos ponemos una meta, ¿verdad? Y decimos, en tanto tiempo quiero lograr cierta condición Entonces planeo mi vida hacia esas áreas Y el estilo de vida, aquí va muy inmerso lo que es el estilo de vida En relación a esta planificación ¿Verdad? A lo que quiero lograr Así me voy a ordenar y a organizar ¿Esto para qué nos va a servir? Para augurar una mejor condición ¿Verdad? En nuestra etapa No de desarrollo, sino que como consecuencia de una preparación Y el desarrollo ¿Verdad? El ser humano Básicamente y de forma muy natural Tiene aquella necesidad de ir hacia adelante Y de tener logros Todos estamos buscando satisfacer algo Y lograr algo Porque el logro es el que a todos nos gusta ¿Verdad? Que nos produce una gama de sensaciones placenteras Y satisfacciones a raíz de nuestro propio esfuerzo Entonces el plan de vida ¿Verdad? Es aquella condición que desde aquí a ahora ¿Verdad? Yo tengo una visión Hacia donde quiero llegar Y hacia eso voy a ordenar todas mis áreas La académica, la personal, la social ¿Verdad? Dentro de la social Donde me quiero ver Con quien voy a compartir Entonces empezamos a discriminar Y a ordenar como cuando ordenamos una gaveta ¿Verdad? En la primera gaveta Coloco ciertas cosas Las que son a priori ¿Verdad? En la segunda Las que necesito para ejecutar la primera Y las terceras ya son la base ¿Verdad? La última Y precisamente licenciada Esto me lleva a Usted mencionaba algo muy importante Que es la misión Para todo plan de vida Debe haber una misión Y una visión ¿De qué manera vamos a saber cuál es? Exacto La misión son aquellas pequeñas acciones Que lo llevan hacia una visión Yo creo que sería muy importante Que nos ubiquemos primero en la visión ¿Cómo me quiero ver? ¿Qué logro voy a tener a determinado tiempo? ¿Verdad? En mi vida Y nuestra vida Lleva todas las áreas Pues la laboral La social La familiar ¿Verdad? A eso le llamamos lo personal Entonces la visión me va a decir ¿Hacia dónde? ¿Cómo me quiero ver en el futuro? Hacia determinado tiempo Eso empezamos a ordenar Lo que ahorita queremos Y los recursos con los que contamos Entonces la misión Es aquel recorrido Que nosotros llevamos Para lograr aquella visión Mi misión es esta Por lo tanto vamos a ir cumpliendo Ordenando y cumpliendo Todas las áreas Sin olvidar ¿Verdad? Que no sea aquel régimen Que nos Que nos Que nos Aprieta O que nos limita Sino que la regulación Y el equilibrio Entre todas las áreas Tanto las internas Para llevar hacia lo Externo Excelente licenciada Bueno Nuestros estudiantes Seguro que tienen desarrollado Ya su plan de vida Me gustaría que Brenda Por ejemplo Nos comentaras un poco De qué manera Piensas concretarlo Bueno pues Primeramente como mencionaba La licenciada Todos tenemos nuestra misión Y nuestra visión Y primeramente Tenemos que tener esa visión Para ver cómo nos vemos Bueno Por ejemplo en mi caso Mi visión Yo me veo trabajando Quizás en alta gerencia De una empresa muy importante O a la vez Ser generadora de empleo Como es el compañero Con su negocio propio Y considero que mi visión Mi misión La estoy viviendo ahorita Que es desarrollándome En el área académica Reorganizándome Administrando mi tiempo Mi vida personal El área social En todos esos aspectos Excelente Brenda Bueno Muchísimas gracias Ha sido un gusto Contar con su presencia Que nos platiquen Un poco desde cerca Cómo viven En la facultad De ciencias empresariales Licenciada De igual manera Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias Y a ustedes Los invitamos A que no se pierdan El día de mañana Impacto positivo Donde estaremos hablando Para conocer un poco más Acerca de la facultad De derecho Y si usted desea Información sobre nuevo ingreso O ingreso por equivalencias Lo invitamos a que Llame al 2275-8888 O visite nuestro sitio web www.utec.edu.esv Además puede visitar Nuestras redes sociales Facebook o Twitter Unidad de nuevo ingreso O visitar al centro De atención de Metrocentro O el centro de atención En Plaza Mundo Muchísimas gracias Esto ha sido todo por hoy Gracias 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 Gracias